Al menos cinco muertos y varios heridos ha dejado el azote de la tormenta invernal en gran parte de la costa este del país en este inicio del año. Entre ellos tres personas que fallecieron en un accidente el lunes por la noche en el condado de Montgomery en Maryland cuando un automóvil chocó contra un camión que removía la nieve. Entre los fallecidos hay dos menores de edad, un niño de cinco años que se encontraba en su casa en Georgia cuando un árbol cayó debido a los fuertes vientos y una niña de siete años que corrió con la misma suerte en circunstancias similares mientras se encontraba de vacaciones con su familia. Al menos 400 mil usuarios quedaron sin el servicio de energía en el área de Virginia y Maryland. La capital Washington quedó bajo varias pulgadas de nieve provocando el cierre de escuelas, museos y oficinas gubernamentales, además de retrasos en el sistema de transporte público y vehículos varados. Está tremendo, no puedo salir, tengo como media hora aquí. Las autoridades de Virginia reportaron más de 500 accidentes de tránsito y en Maryland cerca de 200. En ambos estados la tormenta obligó al cierre de centros estatales de pruebas de coronavirus. El presidente Biden regresó de sus vacaciones en medio del temporal que caía sobre la capital del país, que también obligó a la cancelación de al menos 3 mil vuelos a nivel nacional debido también a la ausencia de pilotos que se han visto afectados por la reciente ola de contagios de COVID-19. Las aerolíneas tienen que ser responsables si saben que estamos en esto, por qué venden, por qué le quitan el dinero a la gente y después cancelar el viaje a uno. Las autoridades han pedido a los viajeros que confirmen con las aerolíneas el estatus de sus vuelos antes de llegar a los aeropuertos, mientras que las compañías de electricidad trabajan contra el reloj para restablecer el servicio en las viviendas afectadas que necesitan calefacción para escapar de las bajas temperaturas. Así que esperemos que pronto se restablezcan todos sus servicios de electricidad que están suspendidos. Por supuesto. Sí, sí, sí. Y de hecho ahorita estaba revisando precisamente lo que es la página de Twitter del Departamento de Transporte de varios lugares, en específico en Fredericksburg, Virginia. Ya la I-95 tiene grandes tramos que están cerrados y están diciendo que están haciendo un gran esfuerzo para poder sacar a todas las personas varadas en los automóviles. Llevan horas bajo estas gélidas temperaturas esperando su rescate. Muchísimas gracias, Alex.